bueno pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es sebastián cava y hoy vamos a ver unos consejos que os van a ayudar para ver si es necesario que un cambio vuestra cámara o simplemente os tenéis que quedar con la que tenéis y exprimirla o intentar exprimirla al máximo por eso vamos a ver 10 motivos por los que no tienes que cambiar tu cámara el primer motivo que tenemos en la lista sería no te va a hacer mejores fotos una cámara profesional que una amateur o un móvil o cualquier cosa vale te va a hacer mejores fotos en según qué circunstancias que veremos más adelante pero lo que es hacer mejores fotos porque si lo que es porque si no vale de hecho si veis el vídeo que os dejaré por aquí la tarjetita no sé si salió aquí comparativa de iphone y cámara reflex más compacta vemos que los móviles editan la foto aunque lo pongas para que nos las editen las editan así que siempre verás en el móvil la foto mejor porque no es la realidad si quieres en realidad ya sabes que el móvil no te la va a conseguir te la va a conseguir una cámara reflex que te saca 100% realidad y luego ya si quieres darle fantasía tendrás que editarla en edición sebas que objetivo me compro sebas el 35 o 50 la segunda sería que si cambio el objetivo ya que es una parte de la cámara vale he dicho una cámara pero es la parte entera de la cámara y la cámara lleva objetivo entonces si cambio mi objetivo por uno mejor ya os digo que si estáis empezando si no estáis empezando obviamente no os vais a quedar con las cosas de aquí son pues de menor calidad pero si estáis empezando no os calientes la cabeza porque en cualquier objetivo tal os va a salir una buena foto vale ya os digo mejor que con el móvil seguro entonces sólo falta afinar este vale antes de cambiar de cámara afina este que seguramente te hará falta afinarlo de aquí a poco momentos mini spam tendréis una sorpresa mía a finales de este mes espero que os va a molar bastante sobre todo los que estés empezando además si las queremos para las redes sociales como el 97% de personas el porcentaje lo mismo me lo he inventado un poco pero el 97% de fotógrafos que hay ahora mismo hacen fotos para instagram hacen fotos únicamente y exclusivamente para instagram vale o para el facebook o lo que sea también tenemos que contar que están las redes sociales y en las redes sociales no es que premie la calidad no es que subas una foto y te diga instagram si súbeme 10 megas de fotos que te las voy a mantener enteras sabemos que no el tercer punto sería una cámara básica y una cámara profesional básicamente tienen lo mismo si tú coges una cámara profesional y coges una cámara básica vas a encontrar las mismas cosas que te van a permitir hacer una foto idénticamente igual mismos parámetros mismos controles sin contar los profesionales pero quitando eso vas a poder hacer fotos idénticamente igual con una que con otra pagas por más botones más botones te van a hacer ser más productivo y más rápido según en qué trabajos pero realmente necesitas esos botones siempre te aconsejo que pienses y decidas si en realidad todo lo que te está ofreciendo ese producto que has comprado lo necesitas porque seguramente en un futuro lo necesitarás si sigues con esto y tal pero de primeras lo necesitas ISO 100 todas las cámaras son iguales realmente necesitas y esos altos realmente vas a utilizar la cámara en situaciones de poca luminosidad realmente vas a hacer ese tipo de fotografías si es así adelante comprate una cámara más potente pero si vas a hacer fotos al atardecer o al mediodía o por la mañana olvídate del iso y olvídate de muchas cámaras que te ofrecen mejor eso pero si en realidad no lo vas a utilizar puedes ahorrarte ese dinero invertirlo en otra cosa que lo mismo te sirve mejor para tu fotografía son más grandes y pesadas y te digo que se agradece cuando por ejemplo cojo una de 3300 que os juro que para mí esa cámara por dentro está vacía es que no tiene nada es que no pesa no pesa y os digo que se agradece tirarte yo me tiro una tarde con la de 3300 y se agradece un montón porque es que se me cae y no me entero porque es que no llevo nada en la mano coges la de 610 y se nota bastante más el peso ninguna foto ha pasado a la historia por su calidad así que os aconsejo que como os he dicho antes entrenéis el ojo y veáis que es realmente lo que diferencia una fotografía u otra observar muchas fotografías y ver cómo se pueden exprimir no por los ajustes los ajustes no son los importantes sino el ojo y os recomiendo que si en puesto de cambiar de cámara aprovechéis y gastéis ese dinero que tengáis sobre todo si está empezando no será ninguna locura en cursos o en formación pero siempre mirando bien el fotógrafo no fotógrafa que realmente de verdad ese ese fotógrafo sea un profesional y no se esté vendiendo humo eso sobre todo es muy importante y que os gusten sus fotografías porque al final si no os gusta lo que hace tampoco querréis que os enseñe creo yo rango dinámico el rango dinámico es lo que de verdad ahora mismo más me importa a mí en una cámara con diferencia hay que valorarlo porque muchísima gente según en su fotografía y sobre todo si estáis empezando seguramente el rango dinámico no le prestéis muchísima atención porque no haréis ese tipo de fotografías vale entonces al final no sé yo hasta qué punto podréis exprimir a la cámara entonces tenéis que valorar si de verdad os interesa ese tipo de de información plus que os puede dar esa cámara o no de todas formas ya os digo que para principios de marzo en mi página web tendréis una sorpresa muy muy chula y para terminar enfoques más rápidos hay cámaras que destacan sobre otras por sus enfoques son cámaras preparadas para el deporte pero que esas cámaras se pueden perfectamente amordar a bodas a moda o a cualquier tipo de fotografía pero si por ejemplo estamos en moda pues seguramente no nos importe muy poco el tema del enfoque o el estudio es algo que no nos va a importar casi entonces mirar bien si de verdad necesitáis el tema del enfoque y pues eso hacer una valoración yo os recomiendo que hagáis la típica está que es muy típica en eeuu que son pros y contras y ver de verdad si os merece la pena comprar una u otra y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy ya os digo los he soltado mucha información así de golpe y muy aleat muy muy poco concreta porque se haría un vídeo muy eterno pero bueno más adelante os haré más cositas así que en las que en los comentarios me podéis dejar que os ayudaría de verdad a vosotros aunque dudas tenéis sobre esto para poder hacer un vídeo más concreto y así ayudaros a elegir perfectamente vuestra cámara así que bueno os veo en los comentarios y nada chicos nos vemos el próximo jueves en un nuevo vídeo con más